El perro cabra decidió hacerse malo, de nuevo, y ahora volvió por más a secuestrar al mexicano. ¡Gárale güey porque me tienes chito en grado! ¡Cállate mexicano! ¡No tienes derecho de hablar! ¡Toma! ¡Pah! Ojalá esto después de que me mantuviera aquí. ¡Qué raro! ¿Qué es eso? Siento una sensación rara aquí, como en la panza. ¡No puede ser! ¿Qué es eso? ¿Cómo? Pero yo pensé que me ibas a venir. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Quién eres tú? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí por más! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No! ¡No quería ser malo! Me siento, esa patada me hizo reflexionar Spider-Man, ya no peleemos, seamos amigos Y tú, mexicano, eres mi amigo también Oh, qué bonito Oh, qué bueno es ser bueno, ya no vuelvo a ser malo Ahora quiero que todos festejemos, porque hemos, ahora soy bueno ¡Eso! Y volvieron a ser todos felices, porque el perro se hizo bueno